En este vídeo te voy a explicar la razón por la que tienes la glucosa alta en ayunas, incluso más alta que el resto del día, tanto si tienes diabetes como si estás en una situación de prediabetes, porque multitud de pacientes me dicen a diario, Enol, mi problema es que tengo la glucosa alta por la mañana. Y yo siempre le respondo, no, tu problema es que tienes resistencia a la insulina en el hígado. Y de todo eso te voy a explicar hoy en este vídeo para que entiendas el global de cómo funcionan estas elevaciones en la mañana, que muchas veces son automáticas, que no dependen de lo que comes, que se eleva igualmente aunque no haya comida, y eso es lo que te quiero explicar. Soy Enol Sierra, experto en diabetes, y después de haber ayudado a más de mil pacientes a mejorar, pues aquí estoy para ayudarte y allanarte este camino. Mira, antes de nada quiero que entiendas que no es por la comida. La glucosa en ayunas no es por la comida, porque multitud de personas te habrás dado cuenta de que has cenado súper sano, una ensalada o cualquier alimento saludable que es de tu preferencia, y te vas a la cama, estás toda la noche durmiendo, y te levantas, y sin probar ni el agua, te mides la glucosa en el dedo y ves que esta glucosa está alta. Entonces, ¿cómo va a ser por la comida si hace más de 10 horas que no pruebas bocado? Entonces, no puede ser por la comida. Hay otras cosas, otras cosas por detrás que no te están contando, y por eso yo siempre digo que la clave de la diabetes no es bajar la glucosa, es hacer que tu cuerpo no te la suba sin comer, porque este es el problema de la mayoría de personas, porque cuando tenemos diabetes el problema es que nuestro cuerpo nos sube la glucosa aunque no comamos, y por eso tenemos diabetes. Porque si fuera por la comida, también podrías ver a todas esas personas que seguro que tienes amigos, familiares, conocidos, que comen fatal, que comen mal, que cenan bocadillos, pizzas y de todo, y a que no se levantan con la glucosa alta. Claro, porque la glucosa de la mañana no es por la comida, es porque mi cuerpo me sube la glucosa de forma desmesurada. Y te voy a explicar cómo funciona. Por la mañana, al despertar, hay una hormona que se eleva de forma natural, que es el cortisol. Y esta hormona lo que hace es una hormona que se llama contrarreguladora. Es decir, es una hormona que me sube los niveles de glucosa. Y sube a todas las personas. Pero ¿por qué haya personas que le sube y casi no se enteran, y en cambio a las personas con diabetes les sube desmesuradamente? Porque tenemos resistencia a la insulina en el hígado. Todas esas personas con diabetes tipo 2 y con prediabetes. Y eso lo que hace es que por la mañana, cuando se te eleva el cortisol, tu hígado no se da cuenta de que hay insulina. Y como no se da cuenta, pues hay una resistencia y te libera más glucosa de la que necesitas a la sangre. Es decir, te libera glucosa de forma exagerada. Y por eso no sirve con tomarse los medicamentos para cuidar la diabetes a largo plazo. Y por eso la mayoría de pacientes, a lo largo del tiempo, los medicamentos le hacen cada vez menos efecto y que acaban teniendo las glucosas cada vez más altas. Porque siempre va a tener más capacidad tu hígado de subirte la glucosa que los medicamentos de bajártela. Y ese es el verdadero problema que tenemos aquí. Y te voy a explicar, si te quedas hasta el final del vídeo, cómo podemos solucionarlo y qué proyectos, qué estrategias podemos implementar y cómo te voy a poder ayudar más. Pero ahora ya te voy a comentar cómo sucede. Porque esto sucede especialmente por la mañana con el efecto del cortisol. Pero si tienes mucho estrés, si eres una persona con estrés laboral, con estrés económico, con estrés familiar, pues también vas a notar excesivamente estas subidas. Esto es lo que se conoce como el fenómeno del alba o el fenómeno del amanecer. Tu médico lo que hace es que mira tus características, coge el papel, tu historia clínica, y te mira y te dice, vale, tienes estas características, tienes estos niveles de glucosa, me voy a basar en el protocolo. Y lo que hace es darte las pastillitas, o la insulina, o lo que sea, enfocado a cómo tienes la glucosa durante todo el día. ¿Vale? Porque más o menos durante todo el día tienes unas necesidades similares. Es en ayunas cuando la necesidad aumenta, porque tu cuerpo te sube la glucosa de forma natural con el cortisol. Entonces, ¿cuál es el problema? Que te equilibra la medicación para tenerla todo el día más o menos estable, y entonces solo se desequilibra en ayunas. Por eso, muchas personas piensan que su único problema es que tienen la glucosa en alta en ayunas. No. El problema es que lo tienen todo parcheado, es como un parche que pones en una rueda con la medicación, y por la mañana, como hace falta más parches y no te puedes poner más porque te haría efecto el resto del día y tendrías hipoglucemia, pues tienes esas elevaciones. Bueno. Llegado a este punto, suscríbete al canal, porque te estoy explicando cosas que no te están explicando en otros vídeos por ahí. O sea, dale aquí abajo y te suscribes. Pero ahora te voy a explicar qué soluciones tenemos. La verdadera causa del problema es que tus músculos están perdiendo funcionalidad y que se está infiltrando grasa tanto en los músculos por dentro como en el hígado. Y eso hace que haya resistencia a la insulina, y esta resistencia a la insulina, de forma indirecta, hace que cada vez te suba más la glucosa. Para ello, tienes que hacer los cambios pertinentes en tu vida, a la hora de ser más activo, de hacer ejercicios de fuerza, de alta intensidad, de cambiar tu forma de comer y de poder hacerte amigo de tu cuerpo y que por fin puedas eliminar la grasa visceral. Por eso, hemos creado la semana Domina la Diabetes, que es una semana que te voy a dar toda la información, toda la base que ahora mismo quizás no tengas, de cómo funciona la enfermedad a nivel científico, a nivel de bases, de hábitos, para que veas también a otros pacientes que han conseguido revertir la diabetes tipo 2 dejando los medicamentos y que tengas la información al completo. No son remedios mágicos, requiere de que tú te comprometas y que quieras hacer los cambios. Pero eso es lo que vamos a hacer aquí en el primer comentario, en el comentario que vas a ver en la parte de arriba del todo, en la sección de comentarios. Te voy a dejar un enlace para que te puedas apuntar a la semana de Domina la Diabetes y no te pierdas nada de lo que estamos haciendo. Porque de verdad que el factor tiempo es muy importante y si has tenido la oportunidad de recibir esta información ahora, no lo dejes pasar, te apuntas a la semana Domina la Diabetes, donde el lunes, martes y miércoles que viene vamos a estar en directo con todas las jornadas formativas para que tengas muchísima más información y para que ahora sí que sí puedas empezar el cambio desde hoy y que abandones esas glucosas altas que al final sabemos que no te llevan a ningún buen sitio. Así que te mando un abrazo muy grande y nos vemos en la semana de Domina la Diabetes. ¡Gracias!